¡SALUDO LOCONERS Y LOCONERS! ¡SALUDO 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 LOCONERS! 1080p construyendo a 4K lo mismo que hace Returnal Pero la diferencia es que este va a 120 FPS Returnal a 60 FPS para que tenga una idea de lo que se está haciendo Serie S se dice que va a 1080p pero a 900p Que se mantiene ahí con una resolución dinámica para los 60 FPS Y para los 120 de 900p se mantiene por debajo de los 540p Por ahí va la cosa en 120 FPS es lo que se está hablando Entonces que no hay 4K por ningún lado Si nos llevamos de la información de Bigitech Prácticamente nos están vendiendo humo con los 4K y 120 FPS Si es así Hay que esperar el producto final Pero veremos si termina 4K y 120 FPS como te lo están vendiendo Pero todo indica según el análisis de Bigitech que no Entonces volvemos de nuevo con los humo K Recuerdo que un usuario me dijo a mí que esto me tapa la boca Que como Xbox puede correr videojuego a 4K y 120 FPS Que yo dije como que esto no era posible Pues mira al final sigo teniendo la razón Porque según estos datos que ve en pantalla Ahí lo veré en pantalla No va 4K nativos Ni para los 60 Ni siquiera para los 120p Como ya dije es una demo de prueba técnica Para ver los bots y todo esto Supuestamente se ha venido actualizando Ya veremos el producto final Pero sigue lo del humo K Ayy ¿Y dónde están los famosos 4K? Que no lo veo en Serie X No lo entiendo Humo K 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 Humo, 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 color 4K Ahora pasamos con que supuestamente Playstation 5 por fin se actualizaría para el VRR Lo que es el refrescado para TV HDMI 2.1 para que no le afecte Por ejemplo cuando pasa de 60 FPS si pasa de 60 y no tiene VRR prácticamente usted va a notar cuando bajan los FPS Porque no tiene un refrescado de FPS de frame rate Entonces que se habla de diciembre señores se habla de diciembre Realmente lo que yo veo con esto es lo siguiente y lo voy a decir hay mucha gente que dice que no pero bueno Todavía la bahía del SSD no está disponible para todo el mundo Está en modo prueba ahora Modo prueba para usuarios beta Recuerde Ahora te dice esta información que supuestamente en diciembre se aplicaría a VRR y también a las TV de Sony Que se decía que se iban a actualizar Pero todo esto llega un año después Entonces todo esto de lo que yo vengo diciendo y he venido hablando de que Playstation 5 fue una consola Que se lanzó antes de tiempo lo deja ver ¿Por qué? Porque ahora están testeando lo que es el SSD Y luego es que llegará el VRR Se ve que es una consola hecha a prisas en ese sentido Hay mucha gente hablando del catálogo No, mira el catálogo Se van por el catálogo No sé que tiene que ver el catálogo con esto Vamos a ver el catálogo de Playstation 5 El catálogo de Playstation 5 de momento es Demon's Souls Un remake Tenemos por ejemplo Returnal Un videojuego corto que se puede desarrollar rápido No requiere tantos años de desarrollo Es un videojuego pasillero corto Claramente la dificultad hace que sea más rejugable Y que dure más el videojuego Pero es un videojuego como de 3 horas Si tú te lo pasases lineal rápidamente Te lo pasas como en 2 o 3 horas Ya saben lo de Ratchet en Clank Un videojuego como de 7 a 8 horas Por ahí más o menos Entonces que son videojuegos cortos Pero los videojuegos pesos pesados Como God of War Como por ejemplo Gran Turismo 7 Ya lo que se está viendo es que Horizon 2 se va para el 2022 Esos juegos que requieren tiempo Se van para el 2022 Pero lo que ya yo he dicho Una pensó en el inicio Y la otra en el final Y es lo que pasa Mucha gente sigue preguntándose ¿Dónde están los juegos de Xbox? Pero ahí acaba de salir Hace apenas nada El simulador de vuelo Viene dentro de poco Por ejemplo si nos vamos A exclusividad temporal Acaba de salir The Store The Ascent Y van saliendo videojuegos Ellos ven solamente los exclusivos de ellos Pero lo que yo voy a decir es En cuanto a catálogo Se ve que Serie X Debió ser una consola Del 2021 Porque prácticamente salió sin nada Ahora bien En cuanto a este tipo de cosas De detalle ya de hardware De la consola Que debería tener Desde su lanzamiento VRR Que podías conectar Por ejemplo Un disco extraíble Y pasar en los videojuegos Esto se incluyó luego Y este tipo de cosas El SSD Da a entender Que esta consola En cuanto a hardware En cuanto a software Le faltó un año Más o menos Se puede ver Entonces Ambas consolas Realmente debieron salir Este año En cuanto a catálogo Xbox Serie X Y Serie S Porque ahora Es que se está viendo Algo ¿No? Luego casi de un año Bueno A mitad de año Se vio Casi a siete meses Se está viendo algo Y Playstation En cuestión a esto También Entonces que Esa es la situación Pero Realmente esta consola Se vio Que muchas cosas Se hizo apresuradamente Y se lanzó Dejando otras A medio camino Y con el tiempo Ir agregándola Y esto se refleja Con lo del VRR Y tanto con lo del SSD Que a día de hoy Ni siquiera Está disponible Para todo el mundo Está en fase beta O fase prueba Para que usted entienda Lo que le quiero decir Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Mmm Bye Chau Chau Gracias por ver el video.